Un nuevo atentado sicarial se registró en Barranca Bermeja. Un hombre de nacionalidad venezolana, identificado como José Gregorio Delgado, de 27 años, fue víctima de los sicarios en el barrio Las Camelias. La víctima fue transportada en una motocicleta hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde permanece estable. Los hechos ocurrieron en el sector de la carrilera del barrio Las Camelias, sitio en el que se referencia se encuentra situada una olla de estupefacientes. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades de policía para realizar las respectivas investigaciones frente a este nuevo hecho violento que irrumpe con la tranquilidad de los habitantes de este sector de la Comuna 3.